Vamos a ver unas cuantas fuentes de generación secundaria. La básica en los aeropuertos es el grupo electrógeno. Es un motor térmico grande, como un motor grande de barco suele ser diésel, con una bancada, un depósito de combustible que está afuera, una salida de gases, una entrada de ventilación para que respire el motor y una zona de respiración y luego conectado a un alternador que es lo que genera la electricidad. Este alternador si requiere varios, requerimos tener varios generadores en paralelo, necesitará una electrónica especial para sincronizar las fases y las frecuencias de forma que no se produzcan desequilibrios y de aquí ya sale. Suele salir en baja tensión o se puede generar en media tensión, una tensión muy alta, entre uno, tres kilovoltios. Bien, ¿cuándo? Aquí tenéis el esquema. El motor alimenta el generador y lo mismo, una fuente primaria en este caso es de veintidós kilovoltios en vez de veinte, con un transformador que baja cuatrocientos en trifásica y cuando el motor arranca, que te va a faltar a quince, veinte segundos, pues se cierra esto y se abren estos dos de forma que las salidas preferentes se quedan alimentadas y las otras sin. Cuando queremos que el tiempo de caída sea poquito, pues entonces necesitamos una unidad con interrupción breve. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se le pone un volante de inercia entre el generador y el motor. Un volante de inercia lo que hace es acumular energía cinética y seguir girando una vez se ha parado la energía que se estaba suministrando. Y estos dos se alimentan con un pequeño motor capaz de mover el volante de inercia y de mover el generador en vacío. Eso es importante porque el motor no tiene que ser muy grande, solamente mueve el volante de inercia y el motor en vacío. Cuando se produce un corte de la fuente primaria, entonces se cierra este, se abre este, se abre este y se abre este. Conclusión, el volante de inercia tiene energía... Ah, bueno, y esto que es un embrague mecánico se embraga con el motor térmico. El volante de inercia puede utilizar esa energía para ayudar a arrancar el motor térmico, mantiene girando el generador, con lo cual la interrupción es muy breve y cuando ya entra el motor térmico, pues ya mueve el volante de inercia y el generador. Como veis, hay una pequeña interrupción muy breve, pero eso hace que este motor, como sólo tiene que estar moviendo el generador en vacío y el volante de inercia, puede ser mucho más pequeño que la siguiente fuente de alimentación que es una fuente sin interrupción, en la cual el motor, el funcionamiento parece muy parecido pero no es igual. Fijaos que el motor es más grande y aquí el motor está alimentando continuamente estas salidas. O sea, este interruptor está normalmente cerrado, que en los otros ejemplos estaba abierto, y el motor tiene que estar moviendo el volante de inercia y el generador pero con carga, con lo cual tiene que ser un motor más grande porque tiene que producir más potencia. Estos interruptores de aquí, cuando se produce una caída de tensión, lo que pasa es que se abre este, ¿vale? y entra el volante de inercia, arranca el motor. Estos dos de aquí abajo, perdón, este de aquí abajo, este sería el que está alimentando al resto de las salidas no preferentes, este está para cuando hay que hacer mantenimiento de este sistema, poder alimentar estas de la red general. Pero normalmente, el funcionamiento normal es que las salidas preferentes están alimentadas a través del generador y del motor. Con lo cual hay una conversión de energía eléctrica a energía mecánica y de energía mecánica otra vez a eléctrica, en la cual hay pérdidas. Y además el motor tiene que ser mucho más grande, pero eso nos garantiza que cuando se cae la electricidad no se para. Esto no tiene ninguna interrupción, porque lo único que pasa es que se embraga el volante, el volante ayuda a arrancar el motor y sigue manteniendo esto girando y las salidas preferentes nunca dejan de tener. Bien, un ejemplo de este tipo de sistemas es este, se llama, creo que se llama, a ver, acronix no, astronic no break, donde tenemos aquí el grupo electrógeno con su motor diésel, esto es una bancada gigante, sería pues tres, cuatro metros, y aquí tenemos el sistema con el volante de inercia, el generador y el motor. Y luego un sistema de control automático. Y según la publicidad de esta gente, pues, es energía continua sin límite de tiempo, siempre que vaya rellenando el combustible del generador, del grupo electrógeno, perdón, elimina la necesidad de reemplazo periódico de baterías, que uno de los problemas de los sistemas de alimentación interrumpida basados en baterías es que las baterías tienen una vida útil y hay que cambiarlas cada cierto tiempo, no tiene problemas con cargas inductivas y capacitivas, elimina la necesidad de circuitos electrónicos sofisticados, vulnerables y sujetos a degradación rápida, tiene el generador integrado y diez años de garantía y dicen que tiene mucho menos mantenimiento que un SAI. Bien, con esto termino este vídeo. Bien. Bien.